Un buen descanso, un plato de sopa Codina también participa con Héctor Abelastain Con Daniel Ortiz y equipo Con Flavio Ravela Haciendo Dale Fortin Radio, es un clásico de los lunes En este mundo de Vélez Están por llegar al programa 100, ¿no? Sí El último partido El último partido después de Arsenal Se llega al programa 100 Bueno, se viene la fiesta Tiramos la casa por la ventana Tercer piso de Vélez, ya estamos todos ahí invitados Ah, organiza Vélez la fiesta, ¿no? Organiza... ¿No? Perfecto Se viene el próximo encuentro de Vélez Que va a ser el día domingo frente a Patronato Con la ilusión de que el equipo de Omar de Felipe Pueda conseguir estos tres puntos Viene dos encuentros sin perder Vélez, recordemos que venció a Defensa y Justicia Después sumó este empate frente a Aldo Sibi Es decir que viene con una confianza un poco más elevada A lo que venía anteriormente Y Omar de Felipe ha parado al siguiente equipo En este entrenamiento Un probable equipo Quizás Omar de Felipe tiene esa particularidad Que espera un poquito Quizás después termina cambiando algún nombre Pero hoy en conferencia de prensa dijo Casi igual Muy similar Muy similar Uno imagina a Nico y Ale El ingreso de Fabián Cuguero Ya ha cumplido su fecha de suspensión Por el suspendido Maximiliano Caire Recordemos que ha sido expulsado frente a Aldo Sibi De manera un poco tonta Y ese sería el único cambio Uno imagina que después va a mantener a los otros 10 Que empataron frente a Aldo Sibi Esto quiere decir que sería Fabián Asman Fabián Cuguero Cristian Nasuti Lautaro Gianetti Y Brian Cufres Y Brian Cufres que jugó bien Realmente creo que se terminó Aceptable Sí, aceptable Cumplió Cumplió lo que le pidieron En el mediocampo con Diego Zavala Leandro de Sábato Héctor Canteros Gonzalo Díaz Matías Vargas de enganche Y el único punta Mariano Pavone El probable equipo que ponga amor de Felipe Para el próximo domingo Sí, a ver, me parece lógico Por lo que decís vos Porque Vérez sacó 4 de 6 Si bien el partido que el domingo en Paraná Es otro partido en relación a los dos anteriores Es un equipo que viene en alza Un equipo que sabe lo que juega Un equipo que Que tiene un técnico realmente muy capaz Muy capaz Que tiene un sistema de juego Que le ha dado sus frutos Tanto en Chicago Por más que se haya ido al descenso Pero casi lo salva Como habla en patronato Te decía que viene en alza Con 5 de 6 Con 5 triunfos En los últimos 6 partidos Que hace mucho que no pierda de local también Tenía el dato que casi 2 años Que no perdía de local ¿Sí? Perdón, no, estaba pensando Si no perdió este campeonato Porque al principio perdió varios partidos Empató Yo tengo entendido que empató Bueno, no importa Pero puede ser que me haya equivocado Tranquilamente No hay problema Que le ganó a River de local Que viene bien Que viene Es un equipo muy agresivo En el ofensivo Pero bueno Que también deja espacios atrás Ojalá que Vérez lo pueda aprovechar Para aprovecharlo Si tiene que amigar con la pelota Está claro Tiene que ser un equipo cortito Tiene que ser un equipo inteligente No sufrir expulsiones Porque va a sufrir ¿Sí? Si bien con Aldo Civi no sufrió Por la jerarquía Por la nula jerarquía Del equipo marplatense Si Vérez se queda con uno menos ¿Eh? Porque A ver No es un dato menor Lo que estoy diciendo Vérez es uno de los equipos Con más expulsados En el último año Y año y medio Eso te iba a decir Remetite a la época ruso Claro No sé si es el equipo Con más expulsiones O está ahí Si está en el top 3 Si en este campeonato Estaba haciendo memoria Creo que ya tiene 3 o 4 expulsados Con River Cáceres Si Después creo que fue expulsado De sábato En un partido Con San Lorenzo No lo expulsaron a Cufré Claro La primera fecha con gimnasia Claro Con la hecha de sábato ¿A Cufré con San Lorenzo? ¿O ese fue otro partido? No Ese fue otro partido Otro año Bueno Claro Tenés razón Bueno Me parece que Vérez Tiene que ser un equipo Compacto Inteligente Aguantar la presión Digo porque la gente De Patronato También juega su partido Por supuesto Tiene mucha presión La gente de Patronato Es una cancha chica Como decía Ale recién Bueno Vérez Tiene jugadores Con experiencia Si Que uno imagina Que la va a poder Solo llevar esa presión Está claro que Para que Vérez Pueda llevarse algo De Paraná Si Sea un triunfo O sea un empate O lo que sea Con goles Porque Vérez siempre sufre Algún gol Algún que otro gol Tiene que estar acompañado El 9 Si el 9 No está acompañado Si al 9 No lo abastecen Como corresponde Va a ser muy difícil Bueno Eso es lo que está pasando Nico En el partido Frente a Aldo Sivi Sigue pecando Vélez De a veces La soledad de Mariano Pagone En la ofensiva A ver Si bien es buena La inclusión del monito Vargas Porque le puede aportar Un poco de fútbol Cuando se junta Con Tito Canteros Pero digo Si apareciendo Muy solo Mariano Pagone En la ofensiva Y el otro día Cuando lo expulsaron Al hombre de Aldo Sivi Todos los que estábamos En la cancha Teníamos la posibilidad De ver que parecía Entregado al Aldo Sivi Cuando sufrió Hasta la gente Dijo La pucha Se viene Vélez Con todo Y uno imaginaba Que quizás Ahí Omar de Felipe Se la iba a jugar Y iba a poner Algún cambio Porque tenía en el banco Tenía Coco Correa Estaba Maxi Romero Tenía las opciones Como para jugársela E ir por la victoria Y terminó regulando Tampoco es que Uno no imagina Que ponga Coco Correa Que saca Cufré No, no Ni mucho menos Ni mucho menos Era jugársela Era puesto por puesto Si hacía un cambio Era puesto por puesto Por un poco de frescura Nada más De Felipe no quería perder Ese partido No quería perder A ver ¿Será porque no quería perder? Y casi se pierde Como casi se gana Casi se pierde El cabezazo del Huarcio Terrible Pasó ahí nomás Digo ¿Será que no quería perder Omar de Felipe? ¿Le gustó el punto? ¿Se terminó encariñando Con ese punto Frente al Aldo Sivi? ¿O no confían Ciertos jugadores? ¿Por dónde pasará Los no cambios Del técnico de Vélez? No Yo pienso que Como dije recién No quería perder Absolutamente Porque Vélez venía Perdiendo Como ya dije Que yo hago mucho hincapié Que siempre perdemos De visitante Como quiso Enamorarse del empate Contra Banfield Que le terminó saliendo mal Con el ingreso de Alvarenga Por Maxi Romero A los 10 minutos De segundo tiempo Dijo Yo este partido No lo pierdo Si lo ganamos Como casi Pasaba con el Mano a mano Alvarenga Bienvenido Y si no No se pierde Y en el banco Estaba Correa Y Maxi Romero De medio campo Para adelante Nadie más Y yo pienso que No lo convence Ninguno de los dos Prefirió mantener Y darle la confianza A Pavone Que no estaba Haciendo un buen partido Pero que en la última jugada Hizo una En la última jugada Del partido Hizo una gran jugada Que lo dejó Alvarenga solo Fue muy bueno Pero no estaba Haciendo un buen partido Y lo bancó Y el Correa Se ingresaba por alguien Era por Gonzalo Díaz A mi entender De flojo partido El primer tiempo Y con un Con un mejoramiento En el segundo Con una buena mejora En el segundo Y uno puede entender Que Y hasta lo puede aceptar Que no sean Del gusto futbolístico Tanto Maxi Romero Como Coco Correa ¿No? Del técnico Cada uno le gusta Sí, obvio Eso Está claro Eso es Discusión futbolera Y él está en el día a día ¿No? Por supuesto Ahora Si no te gustan Más en el caso De Coco Correa Que tienes jugadores Para llevar Como Fabio Durán Como Nicolás Delgadillo Digo ¿Para qué lo lleva el banco? Claro Si no Por eso no creo Que lo de Correa Sea un Un tema de gusto futbolístico No lo ve bien Y también vale la pregunta ¿Para qué lo lleva el banco? Yo imaginaba un cambio Nico también A ver Vélez Sufre la expulsión De Maxi Caire Pero mediando el primer tiempo 35 minutos aproximadamente E hizo un gran desgaste Hasta la expulsión del hombre De Aldo Sibi Porque es una cancha ancha Porque Aldo Sibi Si bien no es que Que dominó el trámite De la pelota Pero tenía dos extremos Que pasaban al ataque Constantemente Y Vélez hizo un desgaste Por lo menos De lo físico Muy grande Creo que el medio campo Corrió mucho Como el caso De Tito Cantero De Colacha de Sábato Buen partido De Cantero De Sábato No, no Creo que han cumplido Ale Por eso yo imaginaba Un cambio Digo Teniendo en cuenta Que hizo un gran desgaste físico Teniendo en cuenta Que Aldo Sibi Se quedó con 10 Y que parecía Y daba la sensación Desde las tribunas De la platea O donde estaba Cadincha de Vélez Que estaba abatido Cuando sufre la expulsión De Aldo Sibi Y yo dije Bueno, capaz que se viene Un cambio Sí, eso es lo raro A mí, a ver Porque no es que hizo Los dos cambios Le faltó hacer dos cambios Eso es lo extraño Eso es lo que no Después me gustaría Preguntarle en algún momento Lo que pasa que Bueno, no da notas Por teléfono El técnico de Vélez Se lo preguntaron En conferencia de prensa Sí, bueno Pero Lo quería más Mano a mano Para hacer alguna Repregunta Más tranquilo Lo que dijo él Nico es que A ver Que veía bien al equipo Y Se escudó Al decir esto Diciendo Mirá Fijate que bien Que tan bien que estábamos Que en la última Casi lo ganamos Ah, bueno Pero No, no Sí, casi lo perdemos Casi lo perdemos Y Casi lo ganamos Por una jugada de Pavone No fue una jugada colectiva Claro Claro Pabone Sacó dos jugadores de encima No se enoje conmigo Es lo que le dijo No, no, no Parece que le está Escúcheme Parece que lo está apoyando No, no Yo digo lo que dijo él Pero A ver Digamos la cosa como son Sí Llegamos Una jugada aislada de Pavone Que lo dejó solo Albarenga Entonces A mí me da la sensación Lo extraño Es que No sé Porque no es el segundo cambio Ahora Que vos te guardes el tercer cambio Por si haces un gol Pones un defensor O si te hacen un gol Pones un delantero Bueno, es otra cosa eso ¿Sí? Por lo menos es más entendible Viste que los técnicos Te ponen un delantero Cuando te hacen un gol En el minuto 48 Faltan 30 segundos Te venden un humo terrible Te ponen un delantero Y te ponen un delantero Como para buscarle empate Faltan 30 segundos ¿No? Viste que es así La última jugada La última jugada Que sacan del medio Y termina todo Bueno, pero acá pone una de esas Como el arquero de Sudáfrica Que hizo el gol de Chilena No sé si lo viste Terrible En la última jugada El clásico de Sudáfrica Ahora le voy a preguntar a Ale Cómo va Antes de despedirnos En Picada Fortina El tema de Hernán Barcos Vos sos Nico Partidario De los que no tendría que seguir No, que no demostró nada Para seguir Lo que pasa es que Pero ahora se le recién dice el contrato Eh... No Pido explicación Pero ¿Cómo me preguntás? ¿Como socio? ¿Como periodista? ¿Como hincha? ¿Cómo me preguntás? ¿Como hincha y como periodista? ¿Eh? Claro Bueno, no Yo no Yo le reciendo El contrato Está claro ¿Sí? Para mí no Es un juego que gana Muchísima plata Para ni siquiera ir al banco Ahora, como socio A mí me tienen que dar explicaciones Porque trajeron a Barco Digo, es un error Está claro Que no es un error Es un horror Que han traído a Barco No por la jerarquía de él No esperaría ni para que tenga Una buena pretemporada Con Omar de Felipe Y ver Para el segundo semestre A ver cómo se pone Pero tampoco confía el técnico Porque si hay No confía en Romero Digo, tan mal está Barco Está un... Vos por ahí estás un poco más metido Tan lesionado está Yo físicamente no lo veo bien Los partidos que jugó Yo Cantero tampoco Lo veo bien físicamente Pero mostró una mejoría Por lo menos en el partido Frente al Dos Ibi Creo que hizo un desgaste grande Tito Cantero No lo veo a Barcos Haciendo por ejemplo Ese desgaste Si bien obviamente Son posiciones distintas Pero digo Lo veo lento Hernán Barcos Yo creo que es un juego Que gana mucha plata ¿Sí? Y está bien No lo estoy criticando eso No lo estoy criticando a él eso ¿Sí? En todo caso Se lo critico a los dirigentes Que le paguen tanto dinero Para estar ahí Para entrenar en la visión olímpica Entonces una decisión Se tiene que tomar O juega O se va No podemos estar Como Iván Bella Como Yamil Azad Como un montón de jugadores Que ganan muchísimo dinero ¿Sí? Bien pago Se lo merecen ¿Eh? Pero o juegan O se van No se puede estar regalando Ese dinero Sin tener Sin tener participación futbolística ¿Cómo van los resultados, Ale? Bastante parecidos 267 sigue el no De que no quieren que siga Y 33% Que siga Después de diciembre Yo también Vote que sí Igual que vos, August Vos darás tus explicaciones ahora Seguramente Lo entiendo a Nico Y en gran parte Obviamente tiene razón Porque tiene fundamentos Pero me parece que vos dijiste algo clave Yo lo espero después de diciembre Con una buena pretemporada A ver Hubo casos, Ale Y el ejemplo que siempre se me viene Es el de Augusto Fernández En su momento Que llegó Tuvo seis meses Realmente muy malos Augusto Fernández Bueno, de hecho Algunos lo llamaban disgusto Disgusto Por el tema este De que realmente Parecía un jugador Que venía de Europa Sin ritmo futbolístico Mal físicamente Y después A través de una buena pretemporada Llegó a tener un nivel Donde terminó jugando En la selección argentina Tal cual Entonces fue un error dirigencial Traerlo sobre el pucho del campeonato Ese es otro tema, claro Ahí está Entonces me parece que un jugador Que no tiene Que no viene con actividad futbolística Porque Barcos Si bien se demoró la llegada Porque era el quito delantero Vos te acordás un poco mejor Y justo se suspendieron A tres delanteros Claro Se quedó cien delanteros En Sporting Y él era el quinto delantero Y tuvo que ir al banco Y ni siquiera jugó No jugaba No jugaba Entonces De hecho en el último año Si le contamos los partidos A Hernán Barcos No sé si llega a la suma De diez partidos Bueno Entonces me parece que Traer un jugador Con menos de diez partidos En el último año Es un A mí me hace ruido Sumado que tuvo Mucha mala leche Cuando el primer día Que En el Amalfitani Con defensa futbolística Lo lesionan ¿No? Fuerte en el tobillo Pero te vuelvo a repetir Me parece que es un jugador Que hay que tomar una decisión A ver La jerarquía no está en duda No es el cuarto arquero Es que yo Yo confío en lo que dijo él La jerarquía Para mí es el Si me apurás Sí es el que tiene más calidad Dentro del plantel Calidad te estoy hablando Sí, sí Cuando toca la pelota Hizo algunos toques En algunos partidos Que decís Es diferente Después físicamente Ahora Yo coincido con Ale Ahora Que se tiene que poner bien físicamente Seguro Si no está bien físicamente No juegas en el fútbol argentino Coincido, coincido Viene Messi Está Que le duele la rodilla Listo, no juega Te va a jugar No, no, no juega Cada vez que viene acá A su edad No, pero no sé Para mí Messi es el mejor de todos Pero cada vez que viene a Sudamérica Es distinto Es distinto El fútbol sudamericano Es distinto Acá nadie te da ventaja Pero faltan tres partidos Para diciembre Está bien Bueno Pero Pronósticos A ver Este juego que hacemos acá En Picada Fortinera La cuarta edición hoy De este viernes Que estamos haciendo Porque el señor Alejandro Raman Ustedes ya le pegaron Primero fue Nico Codina Que acertó Aquel 2 a 1 Frente a Defensa y Justicia Después Alejandro Raman Que tiró ese 1 a 0 Pero que después La pensó La analizó Terminó siendo 0 a 0 ¿Qué va a decir Nico Codina Del próximo domingo Vélez Patronato? 1 a 0 1 a 0 Gol de Mariano Pavone Sería una victoria Importantísima Vengo comiendo pescado crudo En el auto Ale Raman 2 a 0 Ganamos 2 a 0 Con los goles Pavone y Nasuti El Tano Nasuti El Tano Nasuti De gran partido Contra el Dos Ibi Que fue la figura Le tengo fe ¿Va a seguir siendo capitán Nasuti? No yo creo que Cubero Cubero A ver Llegó a la quinta amarilla No fue pulsado Ah no Llegó a la quinta amarilla Claro Entonces sigue Cubero Va a seguir siendo Cubero No no Bueno Hablando de Tano justamente Le quiero Le voy a dedicar la victoria No me diga que se la va a dedicar Al Tano Nasuti No A otro Tano A otro Tano Granicha de Vélez Granicha de Vélez Un abrazo grande Al Tano Cristian Ancelota Ahí está Que el pasado viernes Cumplió treinta y cuatro años Un hincha de Vélez Enfermo De esos lindos De los que cada vez Hay menos Cristian Ancelota De esos locos lindos Exactamente Un abrazo grande Al hermano Que fue compañero mío Y puedo No Listo No puedo Un abrazo grande Usted si leo Porque ahora le toca Adivinar a usted Bueno Vélez va a ganar Para mí Dos a cero Gol del tanque Pagone Y gol de Tito Canteros De tiro libre Esto queda grabado Qué lindo Si va a ser un gol Tito Canteros De tiro libre Que el otro día Nos pasó Descogotó Toda la barrera Sabe que estuvo Practicando la semana Tito Canteros Pero Nasuti No era la que Practicaba también ¿Por qué no le pegaba a Nasuti? No fuera de joda Nasuti practicaba también Se enoja conmigo Yo le digo lo que pasó Él es ileno No es Felipe Escúchame Repete ¿Cómo van a salir? Porque justo estoy sordo Fabián Asman Cubero Nasuti Gianetti Brian Cufré Zabala De Sábato Canteros Gonzalo Díaz Matías Vargas Y Mariano Pagone El probable equipo Que paró Omar de Felipe Esta semana Y para vos ¿Cómo sale? Dos a cero con goles de Goles de Mariano Pagone Y Tito Canteros De Tiro Libre al Ángulo Bien Bueno Vamos a ver que me pagan Ojalá Ojalá Lo que usted quiera Hemos llegado Al final de Picada Fortinera Esta Picada que ya ha sido Casi consumida Desbastada Sí Por Nicolás Codina en el corte Saludo grande a toda la gente De Lácteos Castelar Por Nicolás Godoy también Que le ha dado Vino en el corte Le dio con todo Recuerden que si se engancharon Sobre el final Se hace el picuito ahí atrás Viene y manatea con todo Pueden ingresar a Dale Fortín Ahí van a ver el programa De Picada Fortinera También Dale Fortín Radio Como todos los lunes Nos encontramos La próxima semana Esperemos que sea Con Victoria Belezana Muchas gracias Nico Un abrazo grande Gracias Ale Un abrazo grande Agus, Nico A todos Gracias Y nos encontramos La próxima semana Con Picada Fortinera Abrazo